Recta final de Impacto Económico, abrimos nuestro expediente de hoy con el tema de las conversaciones de paz y es que inician en Oslo las negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esto va a tener un impacto importante porque este conflicto armado que se ha extendido ya por varias décadas pues no sólo cobra millones de víctimas sino que ha venido produciendo un daño irreparable a la economía colombiana. Veamos el informe. Las negociaciones de paz que inician en Noruega podrían significar una nueva era de bonanza económica que beneficiaría a los colombianos en situación de pobreza. Esta población supera actualmente el 34%. El gobierno de Colombia considera que poner fin al conflicto armado aumentaría el ritmo de crecimiento económico entre 1 y 2 puntos porcentuales cada año. Por su parte, la consultora Radar calcula que cada mil pesos que gastan los colombianos, un 17% se destina a la guerra. En caso de concretar un acuerdo, esta firma estima que el mantenimiento de la paz incrementaría de 3.6 a 6% del Producto Interno Bruto el gasto militar. La devolución de tierras apropiadas por las FARC y la reparación de las víctimas también se calculan como parte de los costos. Ahora revisemos algunas cifras de las afectaciones y los costos que ha tenido para Colombia este prolongado, este largo conflicto armado. El conflicto armado en Colombia ha dejado unas 600.000 víctimas, mientras que más de 15.000 personas han sufrido desaparición forzada en los últimos 30 años. Adicionalmente, más de 660.000 hectáreas de tierra fueron arrebatadas por grupos armados a los campesinos. El presupuesto previsto para defensa y seguridad para el próximo año es de 14.400 millones de dólares, un alza considerable respecto a los 12.700 millones de dólares del 2012. De acuerdo al Banco Mundial, el ingreso promedio de los colombianos habría sido 50% más alto y 2.500.000 niños habrían salido de la pobreza si hace 20 años se hubiera conseguido la paz.